Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar el historial de ubicaciones en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta Privacidad y Seguridad. Pulsamos encima y ahora vamos a pulsar en la primera opción que dice Servicios de Ubicación. Ahora vamos a bajar hasta la parte final y dice Servicios del Sistema, pulsamos encima y ahora vamos a darle en Ubicaciones Significantes o Importantes. Ponemos el código de acceso de nuestro iPhone como medida de seguridad y ahora esta opción, la primera, tiene que estar activada, de forma que irá recopilando las ubicaciones que más frecuentas o que el iPhone considera que son importantes para ti. En caso de que quieras eliminar este registro, simplemente le damos a la parte final, dice Eliminar Historial y volvemos a darle. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.